¿Has probado un cerebro humano? Vamos a enseñarte a prepararlo con Pris. Vamos a vaciar la harina. Una taza de agua. Media taza de aceite. Y tres huevos. La Pris es chef, no me puse. Ahora batiremos. Exploró. Un molde bien engrasado. Y vaciamos la mezcla de pastel red velvet en un molde para después meterlo al horno a 180 grados durante 40 minutos. Ahora los vamos a poner aquí. Desmoldar. Desmoldar. ¡Oh, mira! Hasta parecen como calabacitas. De hecho es un molde de calabacitas. ¡Ay, mira! Pero lo vamos a usar para decirlo. El fondant puede ser de vainilla o en este caso es de coco porque no encontramos. Lo venden también de color ese, pero en este caso es blanco y lo vamos a pintar de un color rosita. ¡Ay! Mira, te voy a dar la mitad. Ahí está, mira. Por eso digo que hay una técnica. Yo voy a hablar con él. Me parece excelente. Muchas gracias. Ahora para hacer el betún vamos a hacer un tipo relleno de las galletas Oreo. Para ello necesitamos 180 gramos de queso crema. Y un tercio de taza de manteca vegetal. Batiremos hasta integrar los ingredientes y se haga una mezcla esponjosa. Entonces le agregamos la vainilla y la mitad del azúcar glas y lo vamos a batir. Vean la consistencia. Ahora es para partir el betún en todo el pan. Que quede lo más liso posible. ¿Está bien? Para que quede redondito. Ahora haremos las figuritas del cerebro. Estirando el fondant en forma cilíndrica y cortándolo en pedazos para moldearlo en onditas en cada mitad del pastel. Y lo pintaremos con sangre polsa. Mezclando miel, jarabe de chocolate y colorante rojo. ¿Qué piensas, Pao? Qué rico. Así de fácil y divertido es hacer este pastel de cerebro para sorprender a tus invitados. Comenta qué te pareció. Ahora sí a partir el pastel. ¡Uy! Esto se siente así como... Aquí, mira. ¿Cerebrito o sin cerebrito? ¡Qué rico! Sabe a coquito. Van a hacer chorro. Y turismo con Pao. Para que aprendan a hacer más recetas como estas. ¡Bye!